Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso Tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso Tú has sido fiel Al pensar En dónde estaba Y cómo tu mano me rescató Cuando veo Que ahora soy libre Por tu palabra y tu perdón Tu paz siempre estuvo conmigo Cuando nunca dejó de ser Y en cada montaña subimos Nunca estuve solo Nunca tuve miedo Al pensar En dónde estaba Y cómo tu mano me rescató Cuando veo Que ahora soy libre Por tu palabra y tu perdón Tu paz siempre estuvo conmigo Tu amor nunca dejó de ser En cada montaña subimos Nunca estuve solo Nunca tuve miedo Tú has sido bueno Tú has sido justo Misericordioso Tú has sido fiel Tú has sido bueno Tú has sido justo Misericordioso Tú has sido fiel Tú has sido fiel Nunca siempre estuvo conmigo, oh, tu amor nunca de poder ser, no, 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 en cada montaña subimos, nunca estuve solo, nunca tuve miedo. Tú has sido bueno, tú has sido justo y ser inforioso, tú has sido fiel. Tú has sido bueno, tú has sido justo y ser inforioso, tú has sido fiel. Oh, 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 na, 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 oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Santo, digno, justo, bueno Santo, digno, justo, bueno Te bendecimos, te bendecimos Porque tú eres bueno, porque tú eres fiel Te bendecimos, te bendecimos Dios Porque tú eres bueno, tú has sido fiel Tú has sido bueno, tú has sido justo Mi ser y corazón, tú has sido fiel Vuelo, vuelo, vuelo Justo, justo, justo Tú has sido fiel Vuelo 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 Vuelo